Música Ok, sigamos Ey, esos son los cubos que mandaba el tipo ese desde la cosa esa Otro de estos Tengo tres tiros, nice Es que no tenía tres tiros Bueno, da igual Eso fue demasiado fácil, exageradamente demasiado fácil ¿Por qué me estoy regresando? Mmm What the fuck What? ¿Qué es esto? Piérdete Y mantente lejos No Astigmatismo Se acerca Ey, eso parece una sonrisa, pero cuando está abierto parece un ojo Molesta me dice Molesta me Ok ¿Te atreves a desafiarme? Sí Ya me atrevo a desafiarme Ah, no es cierto, mentira ¿Te atreves a desafiarme? Ok, creo que afuera tengo con el epicón Correcto Correcto Dice Correcto Oh, no I don't like this Astigmatismo ya no quiere pelear contra ti Ok Ok Atravesa la puerta del norte y el final se va a abrir O sea que está Otra vez tú Wismalot es como el Wins al principio y el final Froggitz como Froggitz al principio también Veamos al Wins, no me acuerdo que tenía que hacerle Y al Froggitz tenía que darle un complemento, pero creo que ahorita se va a mistificar Froggitz reconoce que tiene más que aprender, ah, de este mundo, ah, 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 te maldigo tú maldito Wismalot Ay, no sé si voy a morir, espero no morir F***ing serious O sea, no, me moví hacia abajo, pero me moví hacia el, o sea, me trate de mover en diagonal y no se movió en diagonal Ay, ¿qué es esto? Hay una Glamburger dentro de la basura Claro, ¿por qué no? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no te relajas y tomas un, este, un aperitivo, un, algo así? Un, algo, algo Ok, se supone que es el final Acá hay otro Hay mil, hay cien de oro dentro de la basura Claro, ¿por qué no? Otra vez este tipo Estos tipos, por ser exactos Sí, estos tipos ¿Premisificar? No sé cómo decirlo Y ahora sí No, 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 ah, ah Wismalot Este, mantiene los ojos en ti No, ahora no vas a matar Estos me recuerdan Ah, Yuyuko Consolar ¿A Wismy lo consolabas? Rezar Aún hay, aún hay esperanza Ah Casi me mata You're serious A estos tipos Ese tenía que dormirlo Y al otro tenía que verle los dos Orbes esos Me lleva Mercenarios Emergen de las sombras Ok, creo que lo mejor sería Quedarme leviendo hasta los orbes No, what the fuck Ah, esa luz me confundió Otra vez, no, otra vez, no, otra vez Ay, no manchen Se volvió súper difícil Aquí abajo ¿Qué había? Oh, rayos Otro tipo de este Picón Uy, estuvo cerca No vi que dijo Nice Pensé que a lo mejor tenía que pelear más Dije, no Pussy Hey, what the fuck Detrás de esta puerta debe estar el elevador para Este El castillo del rey Te llenas de determinación ¿Aquí o allá? Hey, es este Tipo Oh, sí Ahí estás, cariño Es tiempo de tener nuestro Pequeño No sé Showdown Este Show Es tiempo de Finalmente De 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 tener al Error Al robot Que mal funciona Con errores Mal funcionamiento De programar Del programamiento Este Ay, no estoy seguro Despierta Algo así Solamente fue un gran show Un acto Alfi Hasta otra Este Jugando contigo Todo este tiempo Ella Así como ella Te vería En la pantalla Todo el tiempo Ella Es que dice Shino He Bueno Ella se Junto Se Se empezó A Le gustó Tu aventura Ella desesperadamente Quería Ser parte De ella Así que Ella intentó Insertarse En tu historia Reactivó Los puzzles Desactivó Los elevadores Y Hice Cosmo Me Cosmo Me puso Para Atormentarte Todo para Poderte Salvar De los Peligros Que No existían Así Para que Pensaras Que ella Era una Gran Persona Que Ella No es Y Ahora Es la Hora De nuestra Hora Algo así En este En este Momento En este Justo Momento Alfi Está Esperando Afuera De este Cuarto Durante Nuestra Batalla Ella Va Interrumpir Ahí dice Ella ¿Por qué? Que no A ver Si 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 Es ella ¿No? Ella va a pretender Desactivarme Para salvarte Durante Nuestro último Tiempo Al final Ella va a ser La heroína Ah pues ahí dice heroína No dice hero Que sería héroe De nuestra aventura Ah entonces Si es hermana De la Yo pensé Que era hombre Ok Le vas a agradecer Tanto Que ella será Capaz De convencerte De no irte O no Verás He tenido suficiente De este Este Mascarada De esta Broma Esta broma Está predecible No tengo ningún deseo De Dañar a los humanos Pero Digo Aparte de Nunca sé Muy lejos de eso Actualmente Mi único deseo Es Entretener De todas maneras La audiencia Bueno Después de todo La audiencia Merece Un gran show ¿No? Ellos no? ¿No ellos? Da igual ¿Y qué es un gran show? Sin un Este Plot twist Sin un este Cambio de trama Algo así Hey ¿Qué está pasando ahí? La puerta Se Se bloqueó sola Lo siento Compañeros El Viejo programa Ha sido cancelado Hemos llegado Al final ¿Qué Los hará Sentirse Como locos? Algo así Da igual Ah ¿Qué es esto? Rama real Acción real Este Sangre real En nuestro nuevo show Ataque de los titanes Digo De los Del Robot de asesino Oh shit Mi tetón Ataca De nuevo Hey Mi corazón Está al revés De nuevo ¿Puedo atacar yo? ¿Quemar? Si yo fui el que arreglo El coro El coro El cor El núcleo Soy el que Contrató a todos Para matarte Eso Este Eso pero Bueno fue un plan ¿Qué? Un plan Este A corta vista O sea Un pequeño plan ¿Sabes qué será mejor? ¿Cien veces mejor? Matarte por mí mismo Ah Ya no le puedo hacer eso Ah Jaja Ese cañón No sé qué No funcionará a mí ¿Quemar? Escucha Cariño He visto Te he visto pelear Eres débil Si continúas Adelante Asgord Tomará tu alma Y con tu alma Asgord Destruirá tu humanidad Volta Duasisi Metatón Metatón ¿Por qué dice Metatón Metatón 999 9 de defensa Su Body Su metal Su cuerpo De metal Lo hace invulnerable A los ataques Pero si yo Consigo tu alma Puedo detener El plan De Asgord Puedo salvar A la humanidad De la destrucción Ah Me lleva Botones equivocados Apreté hacia arriba En vez hacia abajo Sí, sí, sí Así usando tu alma Este A través de la barrera Me convertirá en la estrella Que siempre he querido ser Este Cientos de miles No Millones de humanos Me verán Oh, nice Metatón Metatón Clips No estoy seguro Glamour Y finalmente Todo Así que ¿Qué pasa si Algunas pocas personas Murieron? Ese es el El trabajo Del show Algo así No estoy seguro Cómo sería No puedo ver Lo que hay ahí Pero No te No te des por vencida ¿Ok? Solamente hay una forma Más De vencer a Metatón Es Solamente es un Es un Es un trabajo En progreso Así que No lo No lo juzgues Pero Pero ¿Sabes por qué Metatón siempre Ve hacia adelante? Porque hay un Switch En su Parte trasera Así que Si puedes Este Si puedes Darle la vuelta Entonces Puedes presionar El switch Él será Él será Vulnerable Bueno Es hora de ir Es hora de dar la vuelta Bueno Es Yo Descansar O un espejo Tengo que ver Genial para mi Gran final Se da la vuelta No lo veo ¿Dónde está? Y lo apague Oh Algo me dice Que eso no es bueno ¿Acaso tú Cambiaste Mi switch? Y se volvió Loco al parecer Oh yes Muy bien